Las cámaras captaron un impactante entrenamiento en China y en el Pentágono quedaron horrorizados. Una nueva amenaza se perfila, silenciosa, imparable. En medio de sombras y metal, una jauría mecánica recorre los campos de Suhai, moviéndose con precisión aterradora, sincronizada y letal. Son los Lobos Robots, la vanguardia del poderío tecnológico de China, diseñados para operar en grupo y enfrentar cualquier terreno, estos cuadrúpedos autónomos llevan a cabo misiones que hasta hace poco eran impensables. Pero su verdadera habilidad permanece en la oscuridad, su potencial tan enigmático como el silencio que los envuelve. Los sistemas de combate grupal de estos futuros soldados prometen reconfigurar el tablero global, y Occidente apenas atisba lo que se avecina. ¿Es este el inicio de una era donde el campo de batalla no tiene rostros, sino ojos fríos y metálicos? Un nuevo equilibrio amenaza al mundo, y mientras China avanza, las fuerzas del otro lado se preparan para un desafío jamás visto. Los detalles. A continuación. Dos nuevos sistemas de combate autónomos chinos emergen como una vanguardia letal en la robótica militar. En el marco del salón aeronáutico de Suhai, los Lobos Robots dejaron entrever un avance que podría redefinir la dinámica del conflicto moderno. La corporación del grupo de industrias del sur de China, CSGC, a cargo del desarrollo de estos autómatas, los bautizó como Lobos, por su capacidad para coordinarse en grupo, similar a una manada cazando. Estas máquinas de 70 kilos de peso se mueven como uno solo, con una precisión que desafía la imaginación. Diseñadas para responder sin titubeos, recorren el campo de enfrentamiento con una eficacia que atemoriza. Durante las maniobras militares, los Lobos Robots mostraron sus habilidades y misiones de reconocimiento y asalto. Con sus sensores y sistemas de inteligencia artificial avanzados, estos cuadrúpedos pueden detectar y localizar objetivos a gran velocidad. Además de su capacidad para movilizarse, estos robots están equipados con rifles integrados, preparados para ataques directos. También pueden transportar hasta 20 kilos de suministro o municiones, brindando un apoyo logístico en zonas de difícil acceso. El Salón Aeronáutico de China en Suhai, famoso por sus innovaciones en tecnología militar y aeronáutica, es un escaparate global donde Beijing presenta sus logros en defensa. La presencia de los lobos robóticos fue un mensaje contundente para Occidente. Según reportes de medios locales, estos futuros soldados están diseñados para operar en grupo con una autonomía que les permite realizar misiones durante hasta tres horas sin intervención humana. Su radio de combate de hasta dos kilómetros amplía el rango de su efectividad, lo que representa una ventaja significativa en operaciones de campo en zonas urbanas o montañosas, por lo que su utilización abarca un amplio espectro tanto militar como civil. En entornos donde la comunicación entre las unidades humanas puede ser limitada, estos robots ofrecen una solución práctica y escalable. Su sistema de combate inteligente permite resolver problemas relacionados con las deficiencias de comunicación. La posibilidad de desplegar estas unidades en conjunto con las unidades de infantería redefine el campo de batalla. No solo pueden reemplazar al personal humano, sino que también ofrecen capacidad que un soldado convencional no podría igualar. Los especialistas en seguridad en Occidente no han tardado en señalar los riesgos de estos avances. Algunos analistas sugieren que la habilidad de China para esta tecnología le otorga una ventaja estratégica en términos de despliegue rápido y precisión, mientras que el ejército de los Estados Unidos se encuentra en el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial para el análisis de datos y la toma de decisiones, China parece estar un paso adelante en el uso de robots autónomos en el campo de batalla. A medida que el equilibrio de poder se desplaza, Beijing despliega sus lobos mecánicos con una seguridad silenciosa. La capacidad de China para integrar estos sistemas en sus fuerzas armadas sugiere que su liderazgo en robótica militar no es temporal. El desarrollo chino en este campo está cuidadosamente planeado. Para las potencias occidentales, esto implica una adaptación rápida o la designación a una posición secundaria en el campo de la robótica de defensa. Las imágenes de los lobos robots en acción captaron la atención de los medios globales. Las redes sociales se llenaron de comentarios, especulaciones y análisis sobre el futuro de estos soldados de metal. No obstante, para China, los lobos robóticos representan una victoria estratégica y simbólica. Más allá de su capacidad técnica, estos robots reflejan el progreso de un país que ha dejado de ser un observador para convertirse en uno de sus protagonistas. Su exhibición en Suhai no fue una demostración de fuerza, sino un recordatorio. El futuro de la tecnología militar ya está aquí y China tiene un papel central en él. Esto sin contar con los éxitos en las exposiciones de Rusia, aliado de Beijing. La coordinación entre los lobos robots es otra de sus ventajas. Como una sinfonía mecánica, los cuadrúteros avanzan sin titubeos, ajustándose a cada cambio en el terreno y en las condiciones de la misión. Cada uno responde al impulso del grupo, y este a su vez responde a una inteligencia central que mantiene la armonía de los movimientos. Este tipo de operación, imposible para unidades humanas, da a China una ventaja en la ejecución de operaciones complejas. En palabras de un experto en defensa, esto redefine la guerra tal como la conocemos. La capacidad de desplegar fuerzas autónomas en zonas hostiles sin exponer a las nuevas, cambia las reglas y deja al descubierto las vulnerabilidades de los ejércitos tradicionales. Los lobos robots no solo son máquinas, son la manifestación de una visión que prioriza la eficiencia y la precisión sobre el riesgo humano. Esto marca una clara diferencia filosófica en la concepción de la nueva era militar de China frente al imperio en decadencia de Estados Unidos. Una de las formas en que se pondrá de manifiesto el liderazgo de China en este sector será el éxito de los contratos de los países y clientes interesados en su tecnología. Mientras las acciones de las empresas de Estados Unidos suben por las guerras, en China suben por su tecnología. La pregunta que ahora retumba en los pasillos del Pentágono es clara. ¿Cómo contrarrestar a un enemigo que no tiene miedo, que no se cansa y que sigue avanzando sin importar las condiciones? Mientras los estrategas buscan respuestas, los lobos robots de China ya han pasado su primera prueba en el campo de entrenamiento. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que prensa alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos encontrar.